Nos vamos a Chile, donde se desarrolló la cuarta conferencia mundial de turismo en Orógico. El evento estuvo encabezado por las autoridades del país austral y contó con la participación de delegados de ocho países, donde intercambiaron experiencias y debatieron sobre los desafíos que tiene este sector productivo. Al menos 400 representantes de Argentina, Chile, Estados Unidos, España, Francia, Italia, Portugal y Sudáfrica participaron de este evento que se desarrolló en la localidad de Santa Cruz, ubicada a 200 kilómetros al sur de Santiago, la capital, y donde temáticas como la creación de empleos y los retos en materia de promoción territorial estuvieron presentes. Hace 10, 15, 20 años nadie no habló de gastroturismo y de no turismo para nosotros también. Esa conferencia es cuarta edición, también es un poco nuevo, pero cada día y cada año más interés, más participantes, más proyectos, más intereses de toda parte del mundo. Además, durante la conferencia se desarrollaron sesiones sobre turismo como motor de desarrollo socioeconómico rural. También hubo espacio para la realización de talleres y debates sobre cómo los destinos pueden diversificarse para adaptarse a los requerimientos de los consumidores. Yo creo que es una gran forma de fidelizar y de trasladar al consumidor lo que es esta realidad cultural de producción y de fomento de la vida rural en los territorios de producción vitivinícola. Chile se ha convertido en un referente en el enoturismo mundial. Actualmente, más de 100 viñas ofrecen recorridos por sus plantaciones para que los turistas puedan conocer de primera mano el proceso de elaboración del vino. Chile es un gran productor de vinos, pero aparte es un destino que hay que visitar y cualquiera persona que le gusta enoturismo, yo creo que es un destino muy importante a nivel mundial y por eso no es una coincidencia que ese evento hemos decidido tener en Colchaguas. La región de Alentejo, en Portugal, será la sede de la edición 2020 de la Conferencia Mundial sobre Turismo Enológico, demostrando que este evento se convierte en el epicentro de debate e intercambio de información en uno de los sectores más prósperos para la industria vitivinícola. El enoturismo se ha convertido en una de las fortalezas del país austral. Durante el último año, más de 550.000 visitantes declararon viajar a la nación sudamericana motivados por actividades turísticas relacionadas al vino. Juan Pablo Monsalve, CGTN en Español, Santiago de Chile.